Si Trump dice que todas las opciones están sobre la mesa, ¿cuál es el problema? Dicen algunos que el presidente Guaidó también tenga distintas opciones. La opción del coraje, del desconocimiento, de la ruptura y la opción del diálogo, entre comillas, en Noruega. ¿Qué piensas tú? Yo pienso que eso puede convertirse en una trampa argumental. ¿Por qué? Porque cuando tú dices, todas las opciones están sobre la mesa, lo que tú estás diciendo, o deberías estar diciendo, todas las opciones para salir del régimen de Maduro en el menor tiempo posible están sobre la mesa. Es decir, está implícito un objetivo, pero cuando tú dices, todas las opciones están sobre la mesa, y quieres decir la opción de salida del régimen, la opción de salida de Maduro, pero no salida del régimen, la opción de seguir conversando indefinidamente, la opción de hacer elecciones aunque sea fallo, la opción de regresarnos y de ir y de volver. Entonces ya tú estás mintiendo. O sea, ¿tú crees que de Noruega no va a salir jamás una salida del régimen completo, sino que es un esquema de ganar tiempo y probablemente disfrazar algún esquema de cohabitación con la tiranía? Es que es lo que están buscando. Lo que están buscando es que la oposición venezolana, la oposición democrática venezolana, llegue a un entendimiento con Maduro para que haya un periodo de cohabitación, porque dicen que si no hay ese entendimiento, lo que va a haber es una guerra así. Ahora, algunos te dirían, pero el 30 de abril, las informaciones que surgieron después, parecía que había un esquema entonces, lo que estaba previsto era un esquema de cohabitación, que se quedaba el señor Padrino López y el señor Michael Moreno. La idea de que puede haber un cambio con Maduro, saliendo Maduro de la presidencia que ejerce ilegítimamente y que no es reconocida, pero quedando en la estructura de poder de las mafias criminales que han gobernado y que han corrompido y que han asesinado y que han violado todos los, no solamente los derechos humanos, sino todas las leyes internacionales, es una vagabundería inaceptable. Es decir, tú no puedes hacer un cambio con Padrino López y con Michael Moreno, porque probablemente eso es lo que desearía cualquiera de los jefes de las mafias dentro del... ¿Tú te imaginas un gobierno de transición con el señor Padrino López, el señor Michael Moreno, el señor Raúl Gorín, persiguiendo a los corruptos, identificando la plata alrededor del mundo y trayéndosela para Venezuela, para el beneficio de todos los venezolanos, desmontando las redes de corrupción, investigando los delitos y los crímenes de lesa humanidad? Eso no es posible, eso no existe, eso no es... Pero algunos te dirían, ¿pero el gobierno de los Estados Unidos no estaba dispuesto a aceptar eso el 30 de abril? Si el gobierno de los Estados Unidos está dispuesto a aceptar... Creo que se nos cortó la llamada... Vamos a intentar nuevamente comunicarnos con Carlos Blanco. Carlos Blanco, economista, escritor, profesor, investigador, tuitero y articulista del Nacional, que esta semana escribió su artículo, se llama La Expedición a Noruega, y decía, el régimen ha ganado un tiempo en el que ha fortalecido sus alianzas, se ha convertido internacionalmente en heraldo de un diálogo en el cual no cree. Ha logrado la neutralidad benevolente de la Unión Europea. En cambio, Guaidó y la Alianza Nacional, que ha representado, han perdido el apogeo por los desastres del 23 de febrero, el levantamiento del 30 de abril, asociado a Padrino López y Michael Moreno, y la forma en que se manejó lo de los bonos 2020 y ahora lo de Noruega. Carlos, ¿estás de regreso? Estoy de regreso. Ajá, ¿tú decías que si lo está...? Pero una cosa interesantísima, estar de regreso sin haberme ido. Entonces yo pensé que te había perdido. Cuéntame. Mira, no, yo creo, yo creo, yo me imagino simplemente la televisión. Está Maduro, con Michael Moreno al lado y con Padrino López al lado. Eso representa una cosa. ¿Ustedes se imaginan esa misma imagen en vez de Maduro, Guaidó, flanqueado por Padrino López y Michael Moreno? ¿Qué le diría eso al país? Eso le diría unas cosas terribles. Eso le diría al país que todo cambió para que nada cambie. Yo creo que eso, en primer lugar, pienso que Guaidó no haría eso. Espero que Guaidó no se le haya pasado por la cabeza eso. Y a los financiistas y a los articuladores de eso que supuestamente iba a ocurrir el 30 de abril, creo que estaban calculando mal al país. No tienen el tono del país. Ustedes se imaginan un gobierno con Padrino López y Michael Moreno y compañía, las masas en la calle, el país volcado hacia las calles en toda la geografía de Venezuela, aceptando eso. Es imposible. Eso tendría un solo nombre, que es el reino de la impunidad. O sea, aquí no pasó nada. Todo bajo la alfombra. Se robaron todo, mataron gente, persiguieron, destruyeron un país, pero aquí no pasó nada y el país sigue conmocionado. Tú tienes razón, aquí eso no se lo cala nadie. Los venezolanos no se lo calan y yo sé que los militares tampoco, por cierto. Yo tampoco creo que se lo calen. Tenemos un minuto, tengo un minuto. Sí, claro, tenemos un minuto más. Ok, fíjate, el 23 de enero del 58, yo era un niño, pero lo recuerdo. Bueno. La Junta de Gobierno, que se formó en la noche del 22, estaba formada por cinco militares y presidía por el almirante Larrazaba. Estaban dos integrantes de la Junta, que eran Abel Romero Villate y Roberto Casanova, que eran muy cercanos a Pérez Jiménez. Esos oficiales duraron en la Junta 12 horas porque el pueblo de Caracas se volcó a las calles a protestar la presencia de esos personajes y fueron sacados por los propios militares y sustituidos por dos civiles que en ese momento fueron Eugenio Mendoza y Blas Rambel. De tal manera que no hay posibilidad de que el país acepte un arreglo de esa naturaleza. De eso estoy convencido. Yo coincido plenamente contigo, Carlos. Quienes no entiendan que esta lucha es de orden fundamentalmente ético, que aquí los venezolanos hemos aprendido lo que significa luchar por la dignidad, por la justicia, por la solidaridad y por la libertad, y que toda esta destrucción y estas pérdidas, estas muertes, esta separación de las familias no será en vano. Y aquellos que crean que van a lograr imponer algún acuerdo de privilegios, de concesiones, de impunidades, pues no han entendido nada. Sean venezolanos o de la nacionalidad que sea. Pero yo sí creo que las democracias de Occidente entienden que un régimen criminal hay que sacarlo de raíz. De raíz. Sí tenemos que avanzar hacia una Venezuela muy amplia, muy abierta, en representatividad de los sectores y en posiciones ideológicas. Pero si en algo hay que ser estricto y firme, es en cuanto a la erradicación de las mafias. Esta es una Venezuela decente, una Venezuela de trabajo, una Venezuela que ha aprendido y padecido lo que significa la corrupción, el crimen y el socialismo. Y hoy está unida en un clamor y es no más. Aquí va a haber justicia. Los que se robaron los reales de los venezolanos pueden tenerlo en el fin del mundo y en la conchinchina, pero allá los vamos a identificar y para acá los vamos a traer. Y aquí se va a acabar esa dinámica perversa de privilegios, de conchupancias, de los que hacen negocios y de un pueblo, de una nación que pasa hambre y trabajo y pretenden someterla a un Estado todopoderoso. Todo lo contrario. Aquí ya aprendimos esa lección. Habrá justicia. La verdad se va a saber. Y aquellos que han cometido crímenes y delitos, pues enfrentarán la justicia. La justicia que a nosotros nos negaron. Y Venezuela avanzará por una ruta de prosperidad, de libertad, de solidaridad. Y nunca más, nunca más regresaremos a esta oscuridad corrupta y cómplice que tanto, tanta destrucción nos ha traído. Las redes sociales que al final es lo que nos queda, al menos a los venezolanos, en un entorno de censura y de silencio, de persecución y de mentira. Y al final, la verdad se impone. Y yo sí me atrevo a decirte cuál es el último capítulo. Y el último capítulo de esta historia de lucha va a ser la libertad. No lo dudes. Pero además una libertad ganada. Ganada a pulso, con las uñas, con lágrimas y con sangre. Y una libertad aprehendida. Una libertad merecida. Y una libertad que va a ir de la mano de la justicia y de la verdad. De la dignidad y de la solidaridad. Yo me siento profundamente orgullosa de ser venezolana y de estas generaciones. Me siento profundamente orgullosa de quienes luchan aquí, en las condiciones más adversas cada día que pasa, cada hora que pasa. Y de los venezolanos que, como tú, están alrededor del mundo muy presentes. Y muy conscientes que, como tú bien has dicho, hay una responsabilidad ciudadana. Porque antes que todos somos ciudadanos. Antes que escritor, cuentista, periodista, ciudadano. Antes que científico, antes que sacerdote. Es más, antes que mamá ciudadana. Y esa es la gran lección. Y por eso Venezuela no solo va a ser libre, sino que nunca más perderá su libertad.